En la intimidad, a veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili, prendemos Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili, prendemos Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? Hacemos cosas de mal Me pide que la lleve a mi gama Que le haga el amor sin prisa y con calma Que se lo ponga en el alma sin tiempo de alarma Su teléfono apaga, la mente con notas en trabaja Pa' chingar usa panty, chanel y los tacos de un cepi de caja Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco y que estás muy por encima En intimidad A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili, prendemos Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili, prendemos Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? Tiene la colección de Paz de Philippe en oro rosita Vamos en el carro de camino a casa, tinteado y la ropa se quita Le encanta el flow caro, no cree en hombre raro Me llama de noche, quiere pasar un buen rato Tiene mirada que tienta, de lo malo nunca se lamenta Me dice que pague pa'l pozo que le dé besito en mi boca una menta Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Es que tú me pones bellaco y sabes que estás por encima Si te estuviera aquí todos los días, nunca te dejaría Sabes que me pones bellaco y que estás muy por encima Enrolamos un fili, prendemos A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili, prendemos Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? A veces hacemos cosas de mal Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili, prendemos Yo te doy, pero te doy sin freno ¿Cómo te sientes en la intimidad? Ma, yo quiero decirte un par de cosas Entre cuatro barretes Ozuna Ozuna, le grito claro Y a mí Hay music, hay flow Odisea comenzó Tra, 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 cal, cal Los bichos desde el trap Lo malo es la hora en que te vas Enrolamos un fili, prendemos ¿Cómo te sientes en la intimidad? 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 Gracias por ver el video